Bienvenidos a otro capítulo de la tripla. En esta ocasión les vamos a hacer unos aros de calamar. Esto que estoy haciendo es para poder estar tomando con una cervecita no zombi. Aconsejo siempre cocinar mientras uno bebe. Esta es mi cocina, esta es el taller Xilotl. Aquí es donde hago toda la magia. La receta es muy sencilla. Vamos a empezar haciendo pan molido. Le voy a picar un poco de perejil. Después le vamos a agregar la ralladura de limón. El objetivo es que tenga sabores ácidos. Vamos a agregarle pimientita. Compre chapulines y los molí en el molitajete. Y tiene un poco de cáscaras de jitomate deshidratadas. Sal de grano y la voy moliendo al momento. La vamos a revolver. Y ahí quedó nuestro pan para los aros. Vamos a prender el aceite. Para nuestros calamares van a estar fritos. Hay que tener mucho cuidado con el aceite porque se puede incendiar muy fácilmente. Si no lo controlas, no lo usas. ¡Saludita! Ok, vamos a empezar a hacer la salsa. Vamos a agarrar unos chilitos. Le voy a echar dos ajitos nada más. Aquí también nos ayuda mucho la sal en grano. La verdad es que el molitajete, si lo vemos en forma práctica, no es rápido. Pero, a diferencia de la licuadora, se queda con muchos de los sabores que tenemos. Y aparte de estar martajando, pues obviamente me estoy quedando con pedazos de la piedra. Eso da mineralidad, o sea, da sabor. Cuando alguien diga, ¡ay, no cambia el sabor! Dígale que deje de decir pendejadas, obviamente cambia el sabor. Vean que la piedra tiene que ser negra, está porosa. Eso habla de que es un molitajete real, ¿no? El otro, pues obviamente, luego los venden ahí nomás de cementito, ¿no? Bonitos, pero es peligroso incluso, ¿no? Porque, pues claro, es tóxico. Luego voy a echar unas gotas para seguir martajando nuestra salsa. Yo no como picante, por eso lo hago con serranos rojos. Pero, si tú sí lo comes, puedes cambiar el picante por habanero, o le puedes poner incluso hasta chiltepín, ¿no? O puedes ahí modificarlo. Esto quedó aquí. Vamos a ver si está bien de sal. ¡Mmm! ¡Mmm! Aquí es cuando te enchilas. Pero si no lo pruebo, pues como sé cuánto está de sal, ¿no? Aquí me va a quedar un poquito salada, entonces le agregué por eso más limón. También le voy a agregar un poquito de más pimienta. Aquí tengo un poco de mayonesa. Y lo que le voy a hacer es agregarle esta hermosura. Aquí. Nos revolvemos. De este lado, vamos a poner un huevo. Vamos a batir. Y... El pan que teníamos. Entonces aquí ya llegan nuestros hermosos calamares. ¿No? Entonces lo que vamos a hacer es muy pinche fácil. Harina. Huevo. Par. Si quieren que queden muy crunchies, volvemos a repetir la acción. Huevo. Y otra vez. Harina. Obviamente puedes ocupar cubiertos o palillos si quieres para no ensuciarte. Yo sí recomiendo siempre estar tocando más la comida, ¿sabes? Entonces el tacto juega un papel bien importante en la gastronomía. Jueguen con ello. O sea, ténganla. Bueno, no jueguen con la comida. Es pecado. Venga, mira, 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 mira. No me dirigiste. Esto lo acabo de ver. Verga, está. Me clavé durísimo ahí. ¿Viste cómo se incendia? Chequen. Esto ya es muy caliente. Si lo destapó, se incendian automático. Aquí si le echas agua, puta, esto es peligrosísimo. Tápelo, que nadie se mueve. O sea, no va a pasar nada. Pero si te dan cuidado con las quemaduras de aceite, son súper perros. Lo hice a propósito, ¿no? Que claro, pues que yo estoy la pendeja, solo quería que ustedes entendieran los peligros de esta... Madre. Entonces, cuando uno lo cagan, ¿no? Lo ponemos atrás. Y uno vele. Vamos a freír alto entre donde está el límite de la olla o el sartén donde lo hagan y donde está el aceite, porque si aventamos varios, obviamente va a rebosar. ¿Vieron cómo inmediatamente se hace espuma? Ahí está caliente el aceite. El calamar es algo que se coce muy rápido. Entonces, si el pan ya lo ven dorado, no tengan problemas, porque al final de cuentas, el calamar ya estaría hecho, ¿no? O sea, se coce a muy baja sensación, es muy rápido de hacerse. Hemos acabado con nuestros hermosos aritos de calamar. Los pongo por acá, ¿no? Para que la gente pueda agarrar el limoncito. Y aquí vamos a poner nuestras salsitas. Pum, bien servido. Bueno, güey. La verdad es que combinan perfecto. Hay un sabor picoso, la acidez está perfecta. La chela, la chela es una muy buena chela. Tiene muchos tonos cítricos. Saludos, muchas gracias por haber estado viendo la tripa. Espero que les guste esta receta. Yo soy Alberto Harvey. Y esto fue la tripa y los aros de calamar. Salud.